Hola, el día de hoy les traigo una demostración de cómo hacer lettering con distintos tipos de plumas, bolígrafos, plumones y estilógrafos. Espero les guste. Bueno, el primero con el que comencé fue con una pluma de gel y esta es una pluma china de las que cuestan súper baratas. Y en especial esta pluma es la que generalmente uso para hacer los subtítulos en mis apuntes y el lettering falso, como ahí lo estoy haciendo. Solamente hice la palabra en cursiva, que en este caso fue cálculo, que fue la única que se me ocurrió. Hice unas rayitas y lo comencé a rellenar. Más adelante les voy a dar una muestra más de cerca para que vean. Y pues esto lo hago porque no todas tenemos los plumones que son punta pincel y están un poquito caros y difícil de conseguir. Entonces esta es otra opción. Y la siguiente fue con una pluma normal. De hecho con cualquier tipo de material para escribirse puede ser el lettering. Bueno, ya sea que hagas caligrafía falsa o lettering. Y estuve haciendo exactamente lo mismo que en la primera. Solamente hago las rayitas y comienzo a rellenar. Nada más que sí es un problema con este tipo de tinta porque no es corrida. Y el siguiente que utilicé fue el Stabilo Point 88. Y este es uno de mis favoritos ya que su trazo es demasiado suave. Y vean, ahí le estoy haciendo la demostración de cómo lo hago más de cerca. Solamente hago la linecita y comienzo a rellenar. No tiene mucha ciencia, es súper sencillo. Y como pueden ver tampoco soy una experta en el lettering. Voy aprendiendo constantemente. La siguiente que utilicé fue una pluma de gel de la tienda Shaza. Creo que estas las venden por temporadas. No estoy segura, pero venían 10. Digo venían porque ya me gasté la negra. Y está súper bonita. Queda así. Y ahí les estoy mostrando la punta de cada uno. Como ven, todas son de punta fina. La siguiente es esa pluma de gel. También es china. Es como la primera, pero estas son las más típicas. Y sí fue un problema con ese tipo de tinta. Porque cuando lo estaba escribiendo y le pasé el dedo, se corrió. Entonces sí fue un problema. Después sigue ese que es el rotulador Paper Mate Flare Off. Así se llama, no sé si se alinea. Creo que es una línea de rotuladores. Y está padrísimo. Padrísimo. Bueno, aquí ya estaremos pasando a los marcadores. Y el primero que voy a utilizar es el Crayola Super Tips. Estos son muy típicos para hacer el lettering. Y la verdad queda precioso. Aunque, les repito, no soy un experto en esta caligrafía. Estoy aprendiendo día con día. Porque nadie nace sabiendo. El siguiente son de los plumones Shaza. Aunque se ve que tienen la punta de pincel. No sirven para nada para hacer lettering. Porque está muy fea su punta. Y yo solamente lo utilizo para hacer cursiva normal. Los siguientes son los Milk Liner. Que son una copia de los Milk Liner. Y como ven, tienen dos puntas. Y estaré haciendo la prueba con ambas. Esa primera es como tipo marca textos. Así está. Así tiene la forma. Y el siguiente, o la siguiente punta, es casi casi parecida a la de los Crayola. Tiene así su puntita, como que gordita y con un piquito. Y si quieren también que les haga una reseña de estos marca textos, plumones, no sé. Díganme y yo con gusto se las hago. Los siguientes son los marcadores económicos. Estos los compré en una tienda que venden todo a un precio. Me costaron 8 pesos, venían 12. Y la verdad es que me gustan bastante. Aunque la calidad sí se nota. O sea, si los comparamos con un Stabil o un Crayola. Sí, deja mucho. Pero igual son súper buenos. Lo siguiente es el Stabilo Boss. Este, como su punta es más gordita, obviamente el trazo va a ser más ancho. Pero el hecho de que sea más ancho no significa que no sea bonito. A mí me gusta bastante cuando tengo que hacer títulos así un poquito grandes. Y me sirve súper bien. Y por último voy a estar haciendo una demostración con un lápiz de color de la marca Prismacolor. Les voy a sacar punta, claro. Y aquí no estoy haciendo letrín como tal. Es igual caligrafía falsa. Y solamente estoy haciendo las rayitas y rellenando. Ya había hecho esto... Bueno, nunca he hecho un apunte con colores. Así que si quieren que lo haga, también díganme. Yo con gusto. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse.